Un homenaje de amor ¡Elegante! ¿Dónde te has metido? Era nuestra cita semanal Verás, música y champán Siete días preparándolo Siempre la misma situación Sola, odiándote y amándote Siempre dormido en rincón Sola, llorando está el amanecer Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga yo? ¿Qué puede tener ella? Ay, dímelo Amor mío, déjala Con sentimiento Elegante Amor mío, déjala 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 Sola, llorando hasta el amanecer Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga? ¿Qué puede darte ella? Dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala ¿Qué puede tener ella que no tenga? Yo, ¿qué puede tener ella? Ay, dímelo Ernesto, este es tu orqueza Elegante Amor mío, déjala Amor mío, déjala